El título de la exposición es Los convenios urbanísticos como herramienta de regulación de gobernanza neoliberal en la ciudad de Córdoba, en Argentina. Primero me sirve mucho, y quiero agradecer, la exposición de Diana porque el marco teórico que ella utilizó de Harvey, de Lefebvre es muy similar también a algunos conceptos que yo utilicé entonces que ya hayamos refrescado esas cuestiones y a lo mejor no tener que repetirlas me sirve para que sea más fácil la exposición. Bueno, para comenzar, esto es una parte de mi trabajo final de grado yo soy licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Villa María que está en la provincia de Córdoba, en Argentina y voy a presentar justamente algunos aspectos, algunas partes del trabajo que presenté justamente. En el trabajo final de grado analizaba un convenio urbanístico específico que se había dado en la ciudad de Córdoba y todo pero bueno, acá voy a explicar más que nada la herramienta de los convenios urbanísticos y cómo se utilizó en la ciudad de Córdoba y cómo se utilizó, ¿no? Bueno, primero que nada para comprender el marco teórico que utilizo utilizo principalmente dos redes conceptuales una relacionada con la ciudad y el desarrollo urbano y otra relacionada con el Estado y la administración pública de nada, son paréntesis, Chiquito Córdoba debe ser la segunda o tercera ciudad segunda ¿cuántos mil habitantes? 1.300.000 habitantes la ciudad y con zona metropolitana aproximadamente 1.500.000 1.600.000 habitantes listo Diana dio algunas definiciones es importante relacionar que siempre hay una estructura social y una estructura morfológica que se van relacionando y condicionando siempre la una a la otra y que las ciudades siempre tienen una íntima relación con el modo de producción que hay en cada momento histórico entonces la ciudad antigua estaba relacionada con el modo de producción de la antigüedad la ciudad medieval estaba relacionada con la producción medieval y bueno lo que más nos interesa para el análisis es la ciudad que surge después de la revolución industrial la ciudad que se relaciona con el modo de producción capitalista y en el cual justamente pasa a tener mayor importancia el espacio urbano como valor de cambio y no como valor de uso que es lo que vos dijiste entonces eso es un concepto muy general sobre la ciudad y me interesa también dar algunas características de lo que es la urbanización latinoamericana hay un autor que se llama Pedro Pires que dice que la urbanización latinoamericana tiene tres características principales una es que se da un proceso de urbanización inversa es decir que hay grandes segmentos de la sociedad que no tienen las condiciones básicas y las infraestructuras básicas que son recomendadas para la vida urbana después otra de las características es que hay varios segmentos sociales que viven esa urbanización de un modo que no es mercantilizante es decir buscan procurar o bien los servicios o bien las tierras en las que viven por fuera de las lógicas mercantiles sin embargo hay un predominio de la lógica mercantil que es la que nos da la tercera característica que es la desigualdad que es el aspecto más importante que se da en las ciudades latinoamericanas más allá de esas tres características que da Pedro Pires otro autor que se llama Ramiro Segura nos da un aspecto muy importante para comprender la urbanización latinoamericana y es que analizando los los procesos socioeconómicos y políticos que se dieron en el siglo XXI en muchos países de Latinoamérica que a través de gobiernos más progresistas bajaron los niveles de desigualdad que había en muchos países latinoamericanos puede ser el caso de Argentina con el gobierno de Kirchner el caso de Brasil con el gobierno de Lula sin embargo más allá de esa de esa disminución en los niveles de desigualdad el patrón de organización hizo que se refuerce la desigualdad en niveles en otro tipo de niveles que es justamente en cómo se distribuyen los servicios y la infraestructura en las ciudades ¿si? entonces muchas veces a lo mejor si la gente tiene un mejor sueldo o tiene más trabajo sin embargo la gente de las clases más bajas es obligada a irse a las periferias a no tener acceso a los servicios públicos a tener que tener un mayor trayecto en transporte para poder llegar a su lugar de trabajo algunas cuestiones que refuerzan aquella característica de desigualdad que se da en muchas ciudades latinoamericanas este entonces volviendo a lo que había comentado sobre la ciudad en el en el contexto del modo producción capitalista lo que predomina es una visión comercial de la ciudad y del espacio urbano en general entonces este como dije justamente el espacio urbano es predominantemente un valor un valor de cambio utilizado por empresas de construcción empresas inmobiliarias y demás actores que participan en la urbanización sin embargo también me parecía importante marcar una visión alternativa una visión emergente justamente de esta forma de urbanizar que es la del derecho a la ciudad que es justamente el derecho a la ciudad lo que hace es proponer una una urbanización que que responda a las necesidades y a los derechos de los ciudadanos más allá del poder del poder de compra que tengan los ciudadanos entonces lo que se trata es de satisfacer necesidades y derechos sin importar la capacidad monetaria que puedan tener los distintos ciudadanos porque justamente el derecho a la ciudad comprende que hay ciertas necesidades básicas que deben estar cubiertas para toda la ciudadanía entonces este eso es un pantallazo sobre sobre el marco teórico relacionado con la ciudad y el desarrollo urbano para que tengamos el marco más o menos de referencia en que en que situación estamos hablando y después del estado de la administración pública me interesa resaltar un concepto que es el de gobernanza el concepto de gobernanza es utilizado para describir muchas veces los cambios que se dan en las administraciones públicas y en las administraciones de los estados luego de la crisis del estado de bienestar que se da en la década de los 70 y que hace que justamente los estados nacionales dejen de poseer el monopolio de decisión sobre lo público es decir pasan a compartir las decisiones con una serie y una mayor cantidad de actores tanto privados pueden ser empresas como también algunos actores sociales pueden ser gremios pueden ser ONGs pueden ser distintos tipos de actores este nuevo modo por así decirlo de organizar a la sociedad y organizar a los poderes públicos principalmente tiene distintas visiones hay algunos autores que sostienen que por medio de estas nuevas metodologías el estado puede abrirse a la participación de nuevos sectores que antes no tenían participación dentro del estado y responder a otras demandas y permitir la participación de otros actores y sin embargo hay también una visión crítica que es lo que sostiene David Harvey que es también lo que sostiene en Buaventura que dice que con la gobernanza lo que sucede muchas veces es que en realidad intereses privados se logran ingresar dentro de los sectores públicos para que el el poder estatal responda a intereses privados y no a un interés general de la sociedad entonces es como una salida a la crisis de legitimidad que se da en el estado de bienestar allá por los años 70 pero que sin embargo en la cuestión de fondo mantiene el sistema de producción capitalista porque son los 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 actores económicos muchas veces los que son los que mayor injerencia tienen dentro de los gobiernos más que otros sectores sociales o gremiales o que defienden intereses que no sean económicos justamente a mi entonces lo que más allá de 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 la opinión que uno puede tener sobre si esta forma de organización del estado le parece que es más democrática o menos democrática lo cierto es que el estado se comenzó a organizar de un nuevo modo luego de la crisis del estado de bienestar es cierto que los estados nacionales perdieron poder de decisión frente a los gobiernos locales y organismos internacionales entonces lo importante es más allá de una visión de una visión de si uno cree que es bueno o es malo es poder analizar cada caso en particular para poder comprender en cada caso si lo que sucedió fue que se da una gobernanza más democrática abriendo la participación del estado a sectores que que antes no tenían posibilidad de acceder a la decisión pública y que responden intereses colectivos o si por el contrario lo que se dio es una gobernanza corporativa en los cuales son intereses privados los que logran ingresar sus demandas y que son respondidas por medio del poder público y también del financiamiento público que muchas veces es lo importante ¿no? entonces bueno ahí tenemos básicamente lo que es el marco teórico por una parte como dije lo relacionado con la ciudad y el desarrollo urbano por otra parte lo relacionado con el estado y la administración pública teniendo como eje de discusión la gobernanza este tenemos ahora ya para comenzar con el con el objeto de investigación que son los convenios urbanísticos los convenios urbanísticos son justamente excepciones que se dan a la regulación del espacio urbano tanto en uso y ocupación del suelo es decir por ejemplo en una zona de la ciudad se pueden construir hasta tres pisos por ejemplo bueno mediante un convenio urbanístico se puede permitir que sea una torre de 20 pisos a cambio de la ganancia que obtiene el privado que va a desarrollar ahí el proyecto que antes podía ser tres departamentos y que después pueda ser 20 ese privado debe devolver al público parte de la ganancia que tiene porque siempre trae algunas consecuencias negativas para el ordenamiento urbano tiene una mayor utilización de los servicios tiene una mayor carga sobre justamente la utilización de los servicios públicos entonces estos convenios urbanísticos lo que hacen es regular estas excepciones pueden ser como dije de ocupación del suelo que sería esta ocupación distinta que se podía hacer por ejemplo hasta tres pisos y en vez de tres van a ser diez pisos o en uso del suelo es decir urbanizar zonas que antes no eran urbanizables que eran consideradas por ejemplo zonas rurales o zonas industriales entonces para esos dos tipos se utilizan estos convenios urbanísticos en el caso de Córdoba los convenios urbanísticos están regulados están regulados por una ordenanza que se sancionó en el año 2012 y para para analizarlos según según la lógica de la gobernanza vamos a utilizar cinco indicadores que propongo para analizar justamente si si en cada caso la gobernanza se da de un modo democrático o de un modo corporativo entonces el primer eje para para comprenderlo es el de la transparencia ¿si? después tenemos la participación a contabilidad o rendición de cuentas la eficacia y la coherencia digo estos son algunos de los ejes algunos de los indicadores que nosotros podemos tener en cuenta justamente para comprender si esta gobernanza y este nuevo ordenamiento del estado sea de un modo más corporativo o de un modo más democrático entonces para tener en cuenta la transparencia lo que lo que vi en mi análisis sobre los convenios urbanísticos es que justamente no suelen ser muy transparentes estos convenios urbanísticos los entrevistados a los que con los que tuve contacto me dijeron que era muy difícil poder tener acceso a los expedientes de estos convenios y que además hay en la misma ordenanza se propone hacer un registro de todos los convenios urbanísticos que se van realizando y que sin embargo ese registro nunca se realizó desde el año 2012 no existe ese registro hasta el año 2017 se habían firmado 23 convenios urbanísticos luego tenemos el de la parte en Córdoba en Córdoba de suelo para un sector de la ciudad la participación de la ciudadanía en ese caso es nula digamos es justamente entre el intendente directamente y el privado que es el que propone el cambio del suelo entonces tampoco hay participación a contabilidad o rendición de cuentas y disculpen un punto que me faltó de la participación el intendente luego manda al consejo del liberante no sé cómo se consejo ¿sí? ¿cómo llaman? consejo también bueno al consejo del liberante que lo puede aprobar o rechazar pero no lo puede modificar entonces ¿sí o no? ¿sí o no? y simplemente eso entonces por eso no hay una participación ni siquiera de los representantes digamos es solamente del intendente el que el que el que el que deciden luego también la rendición de cuentas que por el sistema que tenemos en en la ciudad de Córdoba la la formación del consejo del liberante quien gana la elección tiene siempre la mitad más uno de los de los consejeros entonces lo que lo que esto sucede lo que sucede con esto muchas veces es que no se dan tampoco realmente debates dentro del consejo porque los debates que entran por el oficialismo son aprobados y los otros nunca son aprobados entonces no puede haber una rendición de cuentas directamente de los representantes y también algunos mecanismos que existen formalmente como por ejemplo las audiencias públicas existen audiencias públicas para cuando los proyectos de los emprendimientos son para grandes proyectos mayores de dos hectáreas pero nunca logran cambiar la decisión original es decir la audiencia pública sirve para exponer el proyecto y para pasar el momento burocrático de que necesitan tener esa firma pero sin embargo no logran modificarla luego la eficacia de estos convenios urbanísticos como dije se habían firmado hasta el año 2017 23 convenios urbanísticos de estos 23 convenios urbanísticos se habían acordado la realización de 53 obras para la ciudad porque la ganancia que obtiene el privado lo puede devolver de tres maneras o mediante obras o mediante dinero en efectivo o mediante la devolución al municipio de algún inmueble o alguna algún si justamente algún inmueble en la parte donde va a producir y a construir entonces la mayoría generalmente se hace con obras públicas la devolución de estas 53 obras como dije que se habían acordado había 24 que ya estaban realizadas y había 16 o 14 que estaban en obra y había 9 que no habían empezado y que estaban fuera de los plazos es decir no había obras que se habían acordado casi un 20% de las obras acordadas no estaban empezadas y estaban fuera de plazo porque había otras 6 obras que no habían comenzado pero estaban dentro de los plazos que tenían que comenzar más adelante entonces tampoco es eficaz esta esta forma de regulación yo en el caso que que analicé específicamente el convenio urbanístico de una zona central de la ciudad que se llama el ex batallón 141 un predio de 23 hectáreas y a cambio de la urbanización en ese predio que era un espacio verde es decir no se podía construir y se puede construir mediante un convenio urbanístico que iban a ser torres de 10 pisos aproximadamente y justamente urbanizar y identificar un área verde del centro de la ciudad iban a realizar una nueva planta cloacal para la ciudad sin embargo luego de una modificación en el contrato lo que se acordó es que no se iba a realizar esa nueva planta cloacal sino que se iba a invertir para mejorar una planta cloacal ya existente entonces ni siquiera la devolución supuesta que debe hacer el privado a la sociedad entera muchas veces se llega a cumplir y muchas veces también lo que acontece es que esa devolución que debe hacer el privado muchas veces son obras que terminan beneficiando el propio proyecto por ejemplo está bien voy a urbanizar este sector que no era urbanizable y a cambio de eso voy a hacer rotondas y voy a hacer obras que benefician al mismo proyecto y por último el tema de la coherencia uno de los mayores problemas que tiene la ciudad de Córdoba es que tiene una mancha urbana muy grande y es una ciudad poco densificada yo tengo la comparación con otras ciudades argentinas Córdoba tiene una densidad de 2257 habitantes por kilómetro cuadrado y comparado con otras ciudades como Rosario y Buenos Aires que son Rosario una ciudad que tiene prácticamente la misma cantidad de habitantes un poquito menos tiene una densidad de 6.180 habitantes por kilómetro cuadrado así el triple y Buenos Aires tiene de 16.832 pero bueno una ciudad de otra escala es una ciudad mayor pero digo comparando ahora con una ciudad más o menos del mismo tamaño como Rosario Córdoba tiene casi un tercio de la densidad esto causa el problema de que los servicios públicos sean más caros porque justamente hay que extender más la línea de gas hay que extender más la línea de luz hay que extender más los recorridos de transporte público la recolección de residuos todos los servicios públicos y sin embargo justamente lo que hacen estos convenios urbanísticos para los que se los utilizan el 90% de su utilización es justamente para urbanizar o para urbanizar zonas de la periferia que no son urbanizables es decir zonas que eran zonas industriales o zonas para desarrollar agricultura entonces tierras que eran muy baratas porque no se podía justamente urbanizar pasan a ser urbanizables mediante este este mecanismo de gestión y con esto justamente se agrava el problema de la extensión de la mancha urbana porque en vez de urbanizar y identificar zonas centrales de la ciudad se sigue extendiendo la mancha urbana lo que conlleva también a una a un agravamiento del problema justamente del encarecimiento de los servicios públicos por eso es que tampoco se cumple con este último principio que es el de la coherencia porque justamente estos este modo de gestión y de administrar la urbanización en la ciudad de Córdoba no es coherente con con la planificación realizada que ve justamente que uno de los problemas más importantes de la ciudad es el de la extensión de la mancha urbana entonces lo que vemos en general es que los convenios urbanísticos en la ciudad de Córdoba en el periodo analizado que es entre el 2012 y el 2017 han servido como una herramienta justamente de de la gobernanza neoliberal y de una gobernanza en un sentido corporativo no en un sentido democrático ¿por qué? porque no ha no han ayudado a resolver los problemas que puede tener la ciudadanía los problemas urbanísticos que se dan en la ciudad de Córdoba sino que han agravado los problemas justamente a costas de la ganancia de los sectores inmobiliarios desarrollistas que son quienes justamente luego obtienen la ganancia con la venta de estos terrenos que como dije recientemente los compran a un precio mucho más barato porque no son lugares que eran en principio urbanizables luego mediante el convenio urbanístico los pueden urbanizar y ahí tiene ganancia el privado y el municipio tiene una ganancia a corto plazo porque el privado le gestiona le tiene que devolver con alguna obra le tiene que resolver le tiene que devolver justamente financieramente o con obra o con dinero la ganancia que tiene sin embargo a largo plazo el problema de la extensión de la bancha urbana se sigue se sigue profundizando entonces lo que vemos en este caso era justamente entender que los convenios urbanísticos dentro de la lógica de la gobernanza están con una gobernanza corporativa y no con una gobernanza democrática entonces eso es un poco lo que lo que quería mostrar con esta exposición y que busca sumar el debate sobre la gobernanza que creo que no es simplemente como dije como dije al principio no es simplemente pensar que esta nueva organización del Estado es buena o es mala sino que hay que analizar cada caso específico para ver si es más democrático o más corporativo justamente la organización del Estado que sea en cada caso muchas gracias gracias aplausos gracias a la 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 Gracias por ver el video